Música Bueno, esta noche me gustaría empezar con un ejercicio con todos ustedes. A ver, me gustaría que alcen la mano todas aquellas personas que hoy están acá que son heterosexuales. Fantástico. Ahora me gustaría que alcen la mano aquella persona que en algún momento de su vida tuvo que pensar o decir que son héteros. ¿Nunca pensaron? Genial. Seguro que alguno de ustedes o alguna de ustedes en algún momento de su vida le dieron un beso a un compañerito o una compañerita. En la escuela que le gustaba. A mí también me pasó eso. Pero en vez de que digan qué chulina, qué tierno, se armó tremendo escándalo. Con el ejercicio anterior quería empezar a introducir ese debate que de verdad hubo mucho en esta semana. Y es la diferencia entre el sexo, el género y la orientación sexual. Una cosa es nacer con un pene o una vagina. Eso es el sexo. Y es algo biológico. Y podemos decir que está en nuestro cuerpo. Otra cosa es la frazadita azul para los nenes, la frazadita rosada para las nenas. El fútbol y la construcción para los nenes. La muñeca y la cocina para las nenas. Pero, ¿quién de ustedes no tiene una amiga que le guste jugar el fútbol? O un amigo que le gusta cocinar. Eso es el género. Es el comportamiento que la sociedad espera de un individuo porque haya nacido en un sexo u otro. Y es algo que de verdad aprendemos en esta interacción social. Y podemos decir que el género está en nuestra mente. Por último, la orientación sexual. Puede ser homosexual, bisexual, heterosexual. Puede ser lo que quieran ser de verdad. Pero es algo que no se aprende. Es algo que de verdad se siente y podemos decir que está en nuestro corazón. Yo nací con un pene y mis padres me pusieron de nombre Neri Rotella. Pero la verdad que de muy chica me identifiqué con lo que soy, una mujer. Y no es algo que aprendí. Es algo que siempre lo supe. A raíz de esto me negaron la educación. Me negaron un trabajo. Y fui violentada varias veces. Tengo cicatrices y tres impactos de bala en el cuerpo. Por eso hace 17 años me volví activista. Y hoy soy defensora de derechos humanos. La verdad que la única agenda que tengo es la agenda de la igualdad. Es la agenda de las oportunidades para todos y todas. Y por sobre todo el derecho a vivir. Y a vivir dignamente. Pero creo que esto no es solamente mi agenda. Esto es la agenda de toda aquella persona que cotidianamente sufre discriminación. No quiero pasar esto sin leer eso que preparamos justamente y que pueden mirar en pantalla. Que es la tolerancia. No se trata de no tener creencias. Se trata de cómo tus creencias te llevan a tratar a aquellos que están en desacuerdo contigo. Y creo que eso ha pasado en esta última semana que hubo mucha desinformación de las luchas que nosotras hacemos. O de las personas que luchan igual que yo. O organizaciones que están luchando. Por el derecho de las personas de la diversidad sexual. Lo único que queremos es el derecho a existir. Y a existir tal y como somos. Y yo en mi caso vengo luchando por mi identidad hace mucho tiempo. Para que mi identidad refleje en mi documento. En diciembre del 2016 presenté una denuncia de cambio de nombre. Sabían que el cambio de nombre se hace en Paraguay. Lo puede hacer cualquiera de ustedes. Es un puro trámite administrativo. Y la verdad que puede durar uno, dos a tres meses. Sin tantas complicaciones. En mi caso, la verdad que la jueza de primera instancia dio un fallo favorable. Y eso ha marcado un hito histórico en la jurisprudencia paraguaya. La verdad que lamentablemente la fiscalía lo apeló. Y hoy está en Cámara de Apelaciones. Hasta hoy han pasado nueve meses y no tengo un dictamen favorable. Ni a favor ni en contra. Simplemente no lo tengo. ¿Y por qué es importante la cédula? Y que la cédula refleje el nombre por el cual queremos y nos sentimos y lo vivimos, ¿verdad? Por eso que ustedes lo ven normal. Por ir a sacar un préstamo, ir a inscribirse en un colegio, en una facultad, poder, no sé, votar o tal vez también poder viajar. En mi caso como activista he viajado, tuve la oportunidad de viajar y siempre me paran en las migraciones. Porque no está acorde mi cédula con mi nombre y mi identidad. Y la verdad que podemos decir que en la historia hemos trascendido a eso que creíamos que era diferente. Por ejemplo, sabían que las mujeres en Paraguay pudieron votar recién en el año 1961. O que la homosexualidad se retira de la lista de enfermedades en 1973. O también en 1990 la OMS retira de la homosexualidad, perdón, de su lista de enfermedades mentales. Y también podemos hablar que el matrimonio entre negros y blancos estuvo prohibido en Estados Unidos hasta el año 1967. Y la verdad que hoy quiero empezar otra cita con esto que ustedes pueden mirar en pantalla. Y empezar a discutir eso que de verdad es necesario. Es necesario que empecemos después de esta noche a debatir justamente esto. Y si no podemos sobreponernos a nuestras diferencias, al menos podemos hacer que el mundo sea más seguro para la diversidad. Esto lo decía el expresidente John F. Kennedy. Y la verdad que con esto, esta noche quiero darle un mensaje muy importante. El reconocer otros derechos no le quita el derecho que ya tienen ustedes. La verdad que me gustaría vivir en una sociedad sumamente abierta, en una sociedad donde realmente no haya violencia, donde no haya discriminación. Pero por sobre todas las cosas en una sociedad donde haya respeto, respeto a la humanidad. Entonces yo quisiera invitarle esta noche a eso y decirle que de verdad no nací en un cuerpo equivocado. Nací en una sociedad equivocada. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.